¿Qué ves cuando ves a Comodoro? Viento, frío... Te juro que hay muchísimas cosas más para repasar y las vas a escuchar en este podcast de ADN Sur. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Este Comodorense Podcast. ¿Se acuerdan que en el episodio pasado estuvimos hablando de los recitales más resonantes, más populares de Comodoro y Abia? Y a partir de eso se me vino una pregunta a la cabeza que decía así. ¿Por qué dijeron una vez que en un recital de Sirio y los Persas había 50.000 personas en el Estadio Municipal presenciando el espectáculo? O sea, a números de hoy sería un cuarto de la ciudad en el Estadio Municipal. Entonces, ¿quién cuidaba las casas? O sea, ¿y cómo volvieron todos a sus casas después? Debe haber sido un lío. Lo que me preguntaba entonces era, ¿somos en serio? Según el último censo, que está bien, fue en el 2010. ¿Pero somos 177.000 personas en Comodoro? Suena bien. Este año se va a llevar a cabo otro censo, creo que en mayo. Mientras lo pueden ir haciendo en la página web del censo, que después se las voy a recordar porque de la misma no me acuerdo ni yo. Pero bueno, la cuestión es que vamos a ver cuántas personas somos en Comodoro y Avia si se hace bien el censo. Porque evidentemente, para mí, algo tuvo que haber fallado como para que digan que somos 177.000 personas en una ciudad que para mí es mucho más grande. Y en este episodio vamos a estar repasando los números de los habitantes de Comodoro y Avia a lo largo de su historia. Y también vamos a hacernos un par de preguntas para que se puedan responder también en el censo. Que obviamente, cuando salgan los resultados, vamos a hacer un capítulo especial sobre el censo. Y al que no le gusta. Vos imaginate, uno dispara la pregunta en una juntada de borrachines jugando a la Play. Dice, che, ¿cuántos habitantes tiene Comodoro? Y las respuestas siempre van a ser totalmente diversas. Nadie va a estar de acuerdo con el número de censo primero. Y nadie va a estar de acuerdo también en un número que puedan tirar todos. Porque uno va a decir 200.000, 250.000, 600.000 o 2 millones de personas. Porque, bueno, la tiró. Para mí no somos tantos como podría decir alguien así. Pero sí, no somos ni a palos. 177.000, que es el último censo, repito. Y además pasaron 10 años. Deberíamos haber crecido respecto a ese número. Tendrán que ayudarme. Pero bueno, vamos a ver. Comodoro siempre fue una ciudad muy pujante. Y por lo tanto, muy creciente. Como para graficarles. En el año 1905 eran 562 personas las que vivían en Comodoro. O sea, Charly Amado y 562 personas más. Pero para 1907 se descubrió el petróleo en la ciudad. Y entonces, bueno, ahí sí. Vamos todos a Comodoro que es petróleo. Vamos a trabajar. Bueno, pero antes no nos dan ni bola. De hecho, Comodoro era sobre todo una ciudad portuaria. Que se encargaba de enviar lo cosechado y lo que se hacía en Sarmiento. Éramos el puerto de Sarmiento. Bueno, ya está. Y ahora, no sé. Ellos son, no sé. La vuelta de Comodoro, gato. Ya para 1960, así vamos a saltar un poco. Temporalmente saltamos un poquitito bastante. Éramos en Comodoro. Éramos, viste. Como si hubiera vivido en esa época. Bueno, me sumo igual. 35.966 personas tiran las mediciones de esa época. ¿Por qué éramos esa cantidad de personas? Porque vino mucha gente del interior del país. Y también de otros países a trabajar en la industria petrolera. Y si bien el petróleo, obviamente, siempre nos ha beneficiado. También hubo un par de contras. No con respecto al petróleo, sino con el manejo de los terrenos en Comodoro. Es una maniobra un poco complicada. Que es una ciudad que tiene su casco urbano original, por así decirlo, en el centro y zona sur. Y campamentos petroleros que luego pasaron a formar parte de la ciudad como barrios en la zona norte. Por eso, pequeño pinpollo, palazo queda tan lejos de, qué sé yo, Puerreón. O también tenés barrios como Valle C, como La Prida. Tenés barrios también como Es Diadema, como Es Astra. Que iniciaron siendo campamentos petroleros que luego se sumarían a la ciudad. El caso de kilómetro 3, kilómetro 5, kilómetro etc. ¿Y qué pasó en 10 años de 1960 a 1970? La población en Comodoro se duplicó. Y lo digo así porque por más que parezca una pavada, tipo, ah, sí, éramos. Ahora pasamos de ser 35.000 a 72.000 personas. No es una pavada por lo que digo, el manejo de los terrenos. Porque en esos años tampoco se proyectaba mucho, no decías, bueno, vamos a meter un barrio aquí que es una tierra segura. Vamos a meter otro barrio aquí que es una tierra también muy segura y muy próspera. En esos años era, instálate donde puedas o nos instalamos donde podamos y nos quedamos acá. De hecho, Comodoro históricamente se ha armado de esta manera. Hay estudios que señalan, y cosas que podemos ver por nosotros mismos, que muchas casas, muchas viviendas en Comodoro, sean en terrenos tomados o no, están hechos en lugares donde o hay caudal de agua, o hay movimiento de suelo, o es casi imposible llegar también con servicios, o es muy caro y por eso tampoco pueden llegar los servicios ahí. Ese puede ser, y sería el origen de los problemas de servicios, el origen del problema de la circulación de agua durante los días de lluvia. Ese es el problema también con el movimiento de suelo que rompe, raja paredes, o hace que la tierra se caiga en el patio, o mueva una pared, etc. Es un tema complicadísimo, delicadísimo, que nunca se le dio mucha bola a Comodoro Riavia. Muy mal. Para los oyentes más antiguos de este podcast, charlamos de eso con Daniel Cabral Márquez también sobre la distribución de Comodoro Riavia y las casas, y pueden ir a escuchar el podcast, obviamente está mucho más abajito o mucho más arribita, depende de dónde estén mirando esto. Bueno, loco, elegí. Yo se los recomiendo muchísimo ese podcast porque hablamos mucho de la historia de Comodoro, y también, como digo, es necesario conocer la historia de Comodoro para saber por qué vivimos como vivimos y dónde vivimos. Pero bueno, nosotros volvamos a lo que tiene que ver con lo habitacional. Por ejemplo, en 1980, 10 años después de lo que les hablé, había ya 96.817 personas. Fuente yo. No, fuente Wikipedia. No, 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 no. ¿Qué pasó? La ciudad seguía creciendo a pasos agigantados y no había suficiente espacio para recibir a todas las personas que venían, tanto producto de la migración como de la inmigración. También, en este punto, van quedando chicas todas los espacios comunes u obras de la ciudad. Por ejemplo, tenemos un centro diminuto para la cantidad de población que somos. Son, ¿cuánto? Mirá, como que iba a decir. Ocho cuadras de centro por dos avenidas, no mucho más. También los caminos que tenemos que tomar, ustedes lo sabrán. Quizás, en una de esas, están escuchando este podcast mientras están atrapados en el tráfico en hora pico, que ya no es lo mismo, no es una hora pico tipo de 5 a 5 y media hora pico, te comes un embotellamiento. No, ahora tenés de 5 a 7 de la tarde hora pico y estás y te quedás ahí. Más los que vienen o van de zona norte al centro. Este podcast se me ocurrió justamente en alguno de esos embotellamientos donde se te meten los autos por cualquier lado y parece que quieren meterse abajo de tu auto para poder pasar primero. Dándome cuenta que antes no había tanto tráfico. No sé cuánto habremos crecido un año o el otro, te lo juro. Otra cosa es también la cantidad de automóviles que hay patentados en Comodoro, que son muchísimos con respecto a la población. Siguiendo con el desarrollo de la población en Comodoro y en 2001, llegamos a ser 137.061 habitantes. Es decir, en esa época no creció tanto la ciudad como acostumbramos. Veníamos de un crecimiento extremo. Ahora, en 2001, con respecto al 1991, no crecimos tanto. O sea, tranqui, panqui. Lo que sí en 2010, ya éramos, según el censo, 177.038 personas. Y uno ahí se pone a pensar, ¿éramos en serio 177.000 personas? O sea, uno se pone a pensar e imagina y dice, bien peor. Hoy en día hay estimaciones certeras, estimaciones muy aproximadas, creo yo, que señalan que en Comodoro somos al menos 300.000 personas. ¿Cómo se pudo saber esto? El economista César Herrera, de la Universidad Nacional de Patagonia de San Juan Bosco, que encabeza el Observatorio de la Facultad de Economía, estudió junto a ese equipo viendo cuántos abonados al servicio de electricidad había. Y en base a eso multiplicó los hogares que consiguió por una cifra cercana a las tres personas, más o menos es que es el promedio de personas que viven por cada hogar. Y a eso le sumó también los hogares que no están abonados, o sea, que están cobrados. O sea, que tienen conexiones clandestinas y esos hogares también se tienen que contar. Y ya el resultado que éramos aproximadamente 300.000 personas hoy en día en Comodoro. Son, otra vez, casi el doble de personas que las calculadas en 2010, que eran 177.000. Ya los estoy recontra mareando con las cifras, pero no se preocupen, yo también estoy mareando. ¿Me estoy exigiendo? Pero me van a decir que nunca se preguntaron cuando dicen, no hubo 45.000 personas en un recital, hubo tantas personas en tal lado. No van a decir, che, ¿qué onda estaba? Media ciudad en ese lugar, o nos están mintiendo con la cantidad de gente que fue, o nos están mintiendo con la cantidad de gente que somos, pero es imposible. No sé cuántos de ustedes, por ejemplo, conocen la ciudad entera, que hayan recorrido cada lugar de la ciudad. Suele pasar mucho que los que viven en zona sur no conocen del todo zona norte, y los que viven en zona norte no conocen del todo zona sur, y por ahí todos conocemos el centro, ¿por qué? Porque ahí venden empanadas y pizzas ricas, por eso. Sí, gordiflón. Pero dirán, Elías, ¿por qué carajo me tiene que importar cuánta gente somos? Y yo les responderé, cerra el culo, bobo. No, mentira, yo les voy a mencionar que es importante cuántas personas seamos porque también influye en la cantidad de dinero que va a entrar en la ciudad. ¿Por qué? Porque si dicen, si quien nos tiene que dar el dinero, que suele ser del gobierno provincial o nacional, dice, son 177.000 personas, voy a bajar el dinero necesario para una ciudad con 177.000 personas. Cuando en realidad somos 200.000 o más, nos está faltando esa plata para cubrir los gastos que corresponden a una ciudad más grande. Muy cierto. Muy mal. Ni hablar. ¿Me explico? Por eso también es muy importante que en sus casas puedan completar el censo, que ahora se puede hacer digitalmente, o sea... Esta para la próxima. Golazo. Facilidad total. Absoluta. Genial. Lo van a poder hacer ingresando a la página digital.censo.gov.ar Por ahí, o sea, el censo lo tiene que completar una persona de la casa y tiene que ser la encargada, que habitualmente suele ser el padre o la madre. Pero, ¿qué pasa? Por ahí no se lleva muy bien con la tecnología. Muchas veces entonces vos tenés que motivarlos, decirle, pa, completar el censo, te pego una cachetada. No, mejor no hagan eso porque la cachetada la pueden ligar ustedes. Pero, esperen, no todo es digital. Hay tiempo hasta el 18 de mayo para poder completar la encuesta digital. Y ahí, si la completás, te dan un código que cuando pase el censista... ¡Hola, mis amigos! Vos le pasás el código y ya no tenés que recibirlo. No tenés que gastar plata en facturas para darle el censista. O sea, ya lo hace. Y además, convengamos, es divertido responder preguntas o tener tu vida privada. Tipo, ¿Quieren saber todo? Yo les digo. Con el censo vamos a poder saber cuántas personas somos, en qué situación estamos y cómo, o sea, en base a esos datos, cómo encarar los proyectos a futuro. Por eso es tan importante. Ojo, a mí me surgió hacer este podcast, sobre todo porque a mí siempre me dio bronca, sinceramente siempre me dio bronca que digan que somos 177.000 personas cuando somos muchas más. Entonces, insisto, y por eso también, para que hayan datos verdaderos o por lo menos más aproximados un número real, es necesario que todos pongamos nuestro granito de arena. Y así, quién sabe, quizás alguna que otra cosa pueda mejorar o podamos planear mejor la ciudad de futuro para no tener los líos que tenemos hoy en día con respecto al tráfico, con respecto a alquileres caros también, con respecto a muchas cosas que tienen que ver con la cantidad de gente que somos en Comodoro. Ya muchas cosas, muchas obras, muchas vías, van quedando chicas para la cantidad de personas que somos acá, para la cantidad de comodorenses o cantidad de personas que vinieron de otros lados para instalarse acá y eligieron la ciudad para quedarse. Ahora, para ir cerrando este podcast, ¿qué barrios son los más poblados de Comodoro y Agabia? No se me enojen si no aparece su barrio, no lo hagan. No lo hagan. Yo solo diré los datos que conseguí. Bueno, del menor al mayor, los barrios más habitados son... Vamos con el San Cayetano, que es uno de los barrios más poblados, es de zona sur, ustedes lo deben conocer o viven allá, que de hecho tiene extensión, no sé si habrán contado esa parte también, pero bueno, es uno de los barrios más poblados de Comodoro y Agabia y lo podemos ver en los números. También el barrio San Martín, cerca del centro, también en zona sur. Y ahí viene el barrio Don Bojo, que corresponde al kilómetro 8, no sé si abarca todo el kilómetro 8, no sé si incluye estándar norte, estándar sur, estándar centro, estándar oeste, estándar restinga. Hay todos los barrios y subbarrios de kilómetro 8, pero bueno, va por ahí. Es enorme el kilómetro 8, no sé si alguna vez lo vamos a terminar de conocer entero y además vive ampliándose. Ahí entra el barrio Isidro Quiroga, también en la zona sur de la ciudad y un poco más arriba está el barrio General Moscón y que tiene subbarrios a cagarse. Ameguino Nuevo, Ameguino Viejo, el barrio Méganos, Azavera y todos los que ustedes ya saben. Arriba está el barrio Seferino, donde queda el cementerio. Va, nunca terminé de saber si el cementerio está en el Fuch, en el Seferino o en dónde, pero es el Seferino. El Seferino es uno de los barrios más grandes de Comodoro y Agabia también. El Máximo Abásolo es otro de los barrios grandes. Encima, todos estos barrios que estamos nombrando no tienen edificios residenciales como los hay en Buenos Aires, que tenés Palermo, está lleno de edificios, tenés Barrio Norte, etcétera, etcétera. Son barrios grandes en extensión y en la cantidad de viviendas que hay y en la cantidad de gente que vive en esas viviendas. Porque además, una sola vivienda puede tener también un subalquiler, o sea, un alquiler, y ahí vivir otras cuatro, tres personas más. Y los barrios más poblados finalmente son el Puerredón, que no sé si incluye al Barrio Roca, pero también el Puerredón es uno de los barrios más poblados de Comodoro y también más grandes en extensión. Y finalmente llegamos al Barrio Centro, que creo que incluye la Loma y otras partes, no sé si incluye también el Pietro Belli. Y así se hace todo el Barrio Centro, que es el más grande de Comodoro hasta el 2010. Veremos ya cómo se habrá extendido Comodoro y Agabia en los diferentes lugares. No sé si hay barrios que en 2010 no existían y ahora sí, como lo puede ser fracción 14-15. Ustedes mismos en sus barrios o caminos, sus trabajos o estudios, verán que hay casas que antes no estaban o lugares que antes no estaban y ahora son habitables. A mí incluso me ha tocado que el potrerito donde jugaba de chiquito, pues ya no existe más. Tipo, hicieron casas ahí y chau. Todavía no los espero. Pero bueno, en fin, después de tantos números podemos saber que para mí Comodoro y Agabia no es tan chico como parece. Somos mucho más grandes de lo que aparentamos, creo yo. Hay gente en todos los barrios, no sé si encuentran también Caleta Córdoba, no sé si encuentran Diadema, Astra, que están lejos, pero son parte de Comodoro y Agabia también. Y así estamos, estos somos y así vivimos. Obviamente podemos debatir, me pueden dejar sus opiniones en mis redes sociales, arroba emiasbarakian en Twitter, arroba ebarakian en Instagram. Me pueden decir, no, estás recontra equivocado, guacho de mía. O pueden decirme, sí, Elías, tenés razón, te felicito. Con mi abuela escuchamos su podcast y le encanta. Y yo obviamente para el próximo podcast los estaré saludando a ustedes. Así que muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Nos estaremos viendo o escuchando en otro episodio de Es de Comodense Podcast. Casi se me rompe el celular, hoy voy a romper algo más con este mueble, perdón. Hasta acá llegamos con un nuevo capítulo de Es de Comodense Podcast, pero todavía nos quedan muchas cosas por repasar. Así que quédate atento a las redes sociales de ADN Sur para poder ser el primero en escuchar el próximo episodio de esta sección.